¡Chao, princesa! ¡Chao, campeón! ¡Chao, papi! ¿Qué pasó? Después de tanto tiempo sigue llamando a princesa, mi mamá. ¿Cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. ¿Te olvidaste? ¿Qué? Mi mejor amigo y yo en el examen. ¡Ay, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca! ¡Qué idiota! ¿Vivo, da? Gracias. De nada. Jefe. Espera un ratito. Dígame. Me. ¡Ah! ¿Estás gracioso? No, broma, jefe. Le quería preguntar si vamos a poder descansar el Día de los Muertos. ¿Está usted muerto? No. ¡Entonces al trabajar! ¿Director? Otra vez. Los de quinto, seguro. Ellos mismos. Ya me imaginaba. No se preocupen, yo lo arreglo. ¡Bueno, silencio! Les voy a encontrar un problema a ver si son tan astutos, ¿eh? Y el que me lo resuelva va a salvar a todo su curso de ponerle un 1 en todas sus materias. ¿Sí? Bien, anoten que no repito. En este momento, un avión se encuentra saliendo del aeropuerto de Ámsterdam. En su carreteo inicial, agarra una velocidad de 400 kilómetros por hora. Pero su velocidad crucero será de 520 kilómetros por hora. El avión cuenta con 280 asientos, dentro de los cuales 17 están vacíos. En uno de los asientos hay un bolso. Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos. Uno de los baños está vacío. Yo tengo una prima Elena que vive en Italia. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿44? ¿Cómo sabías que tenía 44 años? Porque tengo un primo que tiene 22 y es medio idiota. ¿Qué onda aquí vos? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien. Vine a laburar. Estoy de hecho acá. ¡La puta madre! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Puncha! No, es que es el problema. Ay, tengo sed, pero no me quiero parar. Ah, ya sé. Rubén. ¿Cerraste la llave del gas? Sí. ¿Estás seguro? Oh, ya me pusiste a dudar, ya. ¿Estás sed? Pero ahí me traes un vaso de agua, por favor. ¡Vos querías que me parara! Ahí sí estás vivazas, ¿no? No, 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 no. Vení para acá, vení para acá. No sabes respetar a la autoridad, ¿no? ¿Pero qué hice? Quédate quieto. Ahora voy a llamar a tu viejo para que venga a responder por vos. No, pero cuidado, cuidado. Hola. Usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía porque su hijo le está faltando respeto a la autoridad. ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto, señor. Pasaba por acá diciendo compro policía a mil y comandante a dos mil. O sea que en esas boludeces gastas la plata que yo te doy. ¡Vamos para la casa! Sí, papi. Venga, venga. Estoy jugando a los congelados. He visto a dos señores y los voy a congelar. ¡Congelados! Ay, miren. Apuesto a que mañana vengo y los encuentro así. Reglas son reglas. Hay que poner plata para la comida. Bueno. Vamos a poner plata para la cerveza. Muchísimas gracias, papá. Prometo cuidarlo bastante. ¿Me compras otro, papá? Mami, ¿puedo ir al cumple de Juan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami, ¿cómo se llama ese condimento que le eches a las comidas para que tenga sabor? Sal. ¡Así va, no, mi hijo! ¡Así va, dije! Caminé 20 cuachas y ahora me meten una coca. ¡Eh, eh, 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 eh! Yo te pedí coca, Dai. ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar. Ahora la hacemos así. ¿Ahora sí? Así posí. ¡Eh, déjame la lata! Esta tiene... Cuando te pides un favor a la juventud de ahora. Mi amor, ya que estás en la cocina, tráeme un poquito de jugo. ¡Qué fastidiosa! Serviles jugos de nuevo en otro vaso. ¡Mamá, ya estoy lejos! Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor, es que cuando vos naciste te cayó una pluma en toda la frentecita. Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor, cuando vos naciste te cayó una burbuja en toda la frentecita. Eh, señor, perdón. ¿Tiene alcohol de gel para ponerme en la cola? Eh, tengo pero para ponerse en las manos Te pregunto para ponerme en la vida, idiota Ah, sí, tengo, tengo Bien, chicos, ¿alguien que me diga una cosa inútil? Adiós, profe Muy bien, Kiko, ¿alguien más? ¿Pero aquí? Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera Gracias Buenas, ¿se puede? Adelante Doctor, vengo a verlo porque mi mujer ya no me tiene ganas Entiendo Es muy fría conmigo, su deseo sexual está muy bajo Se acuesta en el borde de la cama, me da la espalda Entiendo, entiendo, entiendo Mire, sé, sé Estas pastillas Solamente póngale tres pastillas en la tacita de café o en el jugo Las pastillas se van a disolver Y eso le va a despertar el deseo sexual Doctor, ¿y usted está seguro que con esto se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro Gracias, doctor Una, dos, tres, cuatro Ella grandota Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Mi amor Te traje un juguito para que te refresques Gracias ¿Y si ahora se me pone muy caliente y yo no le puedo responder? Yo también Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, quiero un hombre Ay, quiero un hombre Ay, yo también Permiso Adelante Es una prueba muy fácil para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir con qué características vos lo empezarías a buscar, ¿vale? Ah, pero es un juego de niños A ver, cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, listo Fácil, el trabajo es el mío Muy bien, muy bien Tiene un solo ojo No, pero la foto es de perfil, maestro Retírese Por Dios El siguiente ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco Dale Lo más fácil del mundo Vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil, hermano ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? Retírate El siguiente Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa vente de contacto ¿Tenía lente de contacto? Esperame un ratito ¿Usa lente de contacto? No, le dije yo Amigo, usted está perfecto Queda contratado ¿Cómo supongo que usaba lente de contacto? Tiene un solo ojo Una solo ojo Deja donde se va a contratar los anteojos En un huevo ¡No! El siguiente ¿Se puede? Adelante Gracias Sí Dígame, ¿qué le pasa? Mire, Doc Yo tengo una mujer Que está muy buena, doctor Es divina Es divina ¿Qué le pasa a usted? Dígase Espérese Tiene una cola, doctor Uy Así muy, muy paradita Señor, ¿pero qué le pasa a usted? Espérese Tiene unos pechos, doctor Uh Y cuando se va al baño Se pone una camisa así transparente Y se le nota todo Uh Y cuando sale Y yo hago Acá Acá me duele Acá Hola gente ¿Cómo andan? Bueno Quiero hacer este video Es de urgencia No es un video de humor Ya quisiera que fuera de humor Pero es totalmente lo contrario Estoy en peligro Y es muy probable Que ya no pueda subir mi contenido A las redes sociales Por lo siguiente Hay una página en Facebook Con el nombre Cachetes Que sube mis videos Desde hace mucho tiempo Y muchos de ellos son muy virales ¿Qué pasa con esto? Esa persona aparte de subir mi contenido Se hace pasar por mí Respondiéndoles a todos ustedes A muchos de ustedes Que me siguen Que siguen esa página en Facebook Pensando que soy yo Y le respondo a ustedes Como si fuera yo Hace estados Felicitándose por sus logros Y ustedes le comentan ahí Y ustedes piensan Que me están respondiendo a mí Pero no le están respondiendo a esa persona En resumen Cuando quiero subir un video Instagram Facebook me rechaza Porque piensan que mi contenido Que yo soy el falso Este es el link Que se hace pasar por mí Esta es la persona Que se hace pasar por mí Y esta es la persona Que va a causar De que yo no pueda subir Más videos Necesito su ayuda en este momento Si es que algún día se rieron O si es que les gusta ver mis videos Y que les gusta ver La parodia de Cachetes Y la familia Si es que quieren seguir Viendo a Cachetes Necesito que esa cuenta Ya no esté más En Facebook Porque si no No voy a poder Seguir con esta parodia Que tengo para darles Y entregarles Lo que les voy a pedir Es que ahora Vayan a ese link Vayan al pique En los tres puntitos Y vayan a reportar Perfil Y después A reportarla Como cuenta falsa Amigos Ayúdenme a que esta cuenta Desaparezca A que este Este farsante Ya no siga Subiendo mi contenido Así yo voy a poder Seguir subiendo Mi contenido Limpiamente E ilegalmente Y seguir Divirtiéndoles Que es la principal función Desde el día en que empecé Con esto Les quiero mandar Un beso enorme Decirles que muchas gracias De nuevo por todo el aguante Que me dan a diario Que hay mucho más Para entregar Pero todo va a depender De que se hagan las cosas bien Los quiero chicos Se ha perdido hermano Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón Repetí ¿Qué te dije yo? Que de acá para allá Es mi parte Y de acá para allá Es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué robaste acá? ¿Y tú por qué me robaste acá? Tú deberías haberme robado allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelve sus cosas Devuelve Perfecto Bueno, dame la cosa Dame su la Dame su la ¿Ves? Así se hace Ay sí Todo el mundo dice Que Kiko no tuvo éxitos ¿No? Todas las cantaba el chavo Pues claro que no ¿Puedes? Yo tengo mi éxito Y es el zapito Es muy fácil Es Sáquenle la lengua Métanle la lengua Y al cantar El zapito Ahí le va Ah Deja ya un zapito Ah Deja ya un zapito Para mí Los zapitos hacen Te hacen apitos Hace Amor, allá está la vecina Esa vecina Anoche Vi salido a un médico de su casa ¿Nos metemos en su vida un toque? No, no creo Vamos Vamos Hola, besi Hola, besi Vecino, ¿cómo está? ¿Cómo anda, vecina? Besi, ¿usted está enferma? No, ¿por qué, vecina? Ah, como anoche vi salido a un médico de su casa Entonces dije Eso no es nada, vecina Yo el fin de semana vi salir un policía de su casa Está y no es la comisaría ¿Cómo que un policía? Eso me detima ¡Dame! Luda, ¿quién se fue a Estados Unidos? ¡Noooo! ¡José Luis se fue a Estados Unidos! ¡Aaah! Una dimosna para el ciguito Una dimosna para el ciguito Una dimosna para el ciguito Una moneda para el ciguito ¿Me estás jodiendo? Una dimosna para el ciguito Voy a pasar de nuevo Una dimosna para el ciguito Ah, no, este es un estafador Mentiroso y ladrón Ahora le voy a quitar toda su plata Plata para el ciguito ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que haces? ¿Sinvergüenza? Una moneda para el ciguito Una moneda para el ciguito Anda a laburar ¿Qué haces mintiéndole a la gente? Señor, te voy a decir la verdad Yo en realidad veo Pero tenga compasión de un arma en pena El ciguito está enfermo Yo le estoy cubriendo Porque necesita plata Para sus medicamentos Bueno, tenés razón Tenés razón ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy el solo muro Que pide en la esquina Hola, linda Hola Ay, qué onda más seco El tuyo Ya la gente no tiene ni modo Hola ¿Este está mejor? Buena, señor Dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? Pero no me estoy riendo Mira, te voy a desear y no te expondo Dame tus iniciales Jaja Te vas ¿Qué haces? Te vas Gorda, no te puse los cuernos Rubén, tengo los mensajes A ver, los mensajes Te extraño mucho Hay que verlos Es una amiga que no veía hace mucho, gorda Estuvo muy rico Fuimos a un restaurante Y estaba muy bueno Me hiciste gritar como nunca ¿De la brisa? Rubén, tengo los audios En él, los audios Me encantas Me encanta Me encanta todo lo que haces Eso es muy sexy Venite esta noche para casa Mi mujer salió Te juro que no se va a enterar Es la letra de una canción que estoy escribiendo Por cierto, esta no es la letra de ninguna canción, eh Ay, no sé qué decirte ¿Mande? Hola, cachetes ¿Cómo estás? ¿Está mi mujer por ahí? Sí, ella está acá, señor ¿Está en la cocina? No ¿Está en la sala? No ¿Dónde está? Acostada ¿Acostada? ¿A esta hora? ¿Dónde estará con COVID? Yo no sé cómo se llama ese hombre Pero estaba ahí hace dos horas Ah, ok ¿Qué? A ver, tosa Tosa más Tosa, tosa, tosa Siga, siga Listo ¿Qué tengo, doc? Tiene tos Tiene tos Muy bien, entonces lo vemos en mi alcohol No, doctor, espere ¿Qué pasó? Es que tengo otro problema ¿Qué problema? Lo que pasa es que diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No Eso no es un problema, Kiko Todo el mundo lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Por eso ¿Qué? Yo cuando pierdo plata en mi casa ¿Y eso de quién será? Si está en el piso nadie lo quiere Y si nadie lo quiere, yo sí ¿Mami? ¿Ay, qué? Por si acaso tú no has visto Digo, por si acaso Por las dudas Por esas casualidades de la vida No estoy diciendo que has sido tú Aunque ya lo estoy sospechando ¿Qué? Nada Quería saber si por si acaso no has visto unos 500 pesos Que son muy parecidos a los que tienes ahí Sí, pero estos no son Esto me lo dio tu abuela ayer ¿Estás segura? Sí ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí, a tu madre que te dio la vida? No, jamás Yo llamarte mentirosa, ¿no? Piensa que aún es idiota Yo sé que esa tarta que tiene ahí es mi idea ¿Te escuché? Hola, ¿con el club de la zapatilla? ¿El club de la zapatilla? Dígame Me ¿En qué lo puedo ayudar? Ah, sí, mire Hace dos meses que quedo comprando un par de zapatillas Y no he podido ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? No tengo plata Sí, soy Son 50 o 30 veces Ey, ustedes dos Presten atención Si no quieren estar en mi clase Entonces se pueden retirar Kiko ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Y siempre te he llamado igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar No se gana muy bien Pero me da para dormir Vecina ¿Tiene Wi-Fi? Sí ¿Y cuál es la clave? Trabajar Y después lo pagas ¿Y todos juntos o separados? A ver, y esta pregunta es solamente para inteligentes ¡Cachetes! ¿Mande? Una pregunta para inteligentes ¿Pregunta de lo que quiera? Si en una carrera hay 50 caballos Y uno muere ¿Cuántos quedan? 49 No, queda uno Porque los demás siguen corriendo Yo le hago otra pregunta para inteligentes A ver Hay tres chicas caminando Una gorda, una alta Y una flaca Cada una lleva un paraguas ¿Cuál de las chicas se moja? Obvio, la gorda No La flaca No La alta No ¿Y entonces? ¿Y quién te dijo a ti que estaba lloviendo? ¡Tú no! Uy, amigo Mira, mira, mira ¿Tú conoces a esta chica? Uy, hermano Laura ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano Ay, Laurita Es mi novia No, no, pero yo ya crecí Ahora le doy por el hombro, más o menos ¿Me entendés? Antes le daba por el culo Ahora le doy por el hombro Ya, ya está grande No, no Vení, vení ¡Cornudo! Estoy podrido de que me digan cornudo El próximo que venga y me diga cornudo Le rompo la cara ¡Cornudo! ¿Qué? ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Me dijo amigo Amigo es el ratón del queso El queso sale de la leche La leche sale de la vaca La vaca tiene cuerno ¡Me dijo cornudo! ¡Fatis! Traje empanadas ¿Tú cuántas quieres? Ninguna Ah, bueno ¿Y tú? Me como una Perfecto ¿Y tú? Me como tres Este defectuoso El frío Le siempre quieres más ¿Oye qué? ¿Ella no está? ¿Pidi? Ajá ¡Pidi! ¡Ah, qué vergüenza! Mandale un WhatsApp Ah, ok ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís ¿Cómo te voy a ayudar? Solamente decime ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? ¡No tengo nada! Soy el doctor, idiota Tenés que decirme ¿Cómo te sentís? ¿Y no? ¿Para qué pagaste una consulta? Ay, perdón, perdón Hola Kiko Soy la novia de Tommy Te hablaba porque Mariana es su cumpleaños Y teníamos ganas De organizar una fiesta Sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, 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 Sophie Soy Lucía Ya no vas a hacer la fiesta, ¿no? Cuando ensayas una exposición Muy buenos días Profesora y compañeros Mi nombre es Kiko Y hoy Les voy a hablar Sobre sistema digestivo Al momento de exponer Hola Mi nombre es sistema digestivo Y el día de hoy Les voy a hablar Sobre Kiko No Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico ¿Sabes qué pasó La pauta egocéntrica? ¿Qué? Perfecto Buen día, ¿cómo estás? Sentarte, por favor Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Kiko sin H Pero Kiko no tiene H Y es lo que dije, ¿no? Está fallando el internet, amor Se va Igual que vos Es como vos Que regresa cuando se le da la... Đây là 4 con giáp nữ Nóng tính nhất Ghen tuon nhất Nhưng lại có độ trung tình bậc nhất Đồng thời 4 cái con giáp nữ này Vốn chỉ sinh ra trong trứng vàng Dù lười biến nhớt Thay nè, hậu động nè, vụn về nè Nhưng lại có số trời bang Làm gì cũng thắng lớn Trong sự nghiệp không cố gắng nhiều Cũng gặp được nhiều thành công Do có quý nhân giúp đỡ Lại được chồng cưng chiều hết mực Mặc dù rất là ghen tu Nhưng nên lấy 4 cái con giáp này làm vợ Vì đây là 4 cái con giáp rất là trung thủy, khôn ngoan Lúc nào cũng có vận mây đỏ thắng Lấy được 4 cái con giáp này là trời thương vật độ cho cả nhà Lại thêm có thằng tài trợ mệnh Nên những người nam nào mà lấy được 4 cái con giáp này làm vợ Cuộc sống là giàu có sung túc, phú quý Vận mây thơm đây cho cả gia đình Tiềm vàng, điếm, mỏi tay, không lo nghèo đói Đó là 4 con giáp nữ tuổi tí Tuổi sủ, tuổi thình và tuổi mùi Các bạn hãy cùng kiểm chứng xem đúng không nhé No, es como vos que tengo que insistir Para que regrese No, es como vos que se va sin avisar Es como vos que se conecta pero nunca responde Yo no responde, ya está, ándate Volvió Volvió, como vos arrastrándote ¿Tú te sabes el chiste de No, yo tampoco No, yo tampoco Kiko, Kiko, nombrame fruta con la letra C Mango Para, ¿y la C dónde está? En Tancáscara Amigos como estos Los consigo en Dismatch A propósito, Asumario Sí, dígame ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente Todo lo que dice en el informe? Sí O sea que todo lo que dice acá Vos le dijiste a ellos Sí, señor Estamos hablando del mismo muerto, Asumario Ese que está tapado con una frazada marrón Encima de la camioneta del señor López Ese es el señor Contreras Y supuestamente el señor Contreras Falleció de muerte natural Sí, sí Pero, ¿cómo va a fallecer un hombre de muerte natural Cuando tiene catorce puñaladas? Y bueno, mi comisario Con catorce puñaladas Es natural que muera Pero sos un pelo Échame agua, échame agua Échame agua ¡Abra, no, idiota! Eh, vos, bajate ¿Quién sos? ¿No me conoces? No Soy el que estaba ahí arriba Hola, cuate ¿Qué haces? Te tengo que dar dos noticias ¿Buenas? No ¿Una buena y una mala? No ¿Las dos malas? Una mala ¿Y la otra? Muy mala Bueno, dímelas ¿Meras? ¡Las noticias! ¿Cuál quieres primero? ¿La mala o la muy mala? Vamos con la mala Bueno, el doctor me dijo ayer Que te quedan 24 horas de vida El nena te está hablando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocara el auto? Sí, me acuerdo Como si ayer te lo hubiese dicho ¿Ayer me lo dijiste? O ayer Ah, bueno Ese no es el chiste La cosa es que Si lo toqué ¿Cómo que tocaste el auto? Espérate, espérate ¿Sigue tu celular? No solo lo toqué Si no, también lo manejé Manejaste el auto Espérate, espérate No solo lo manejé También lo choqué Lo tocaste el auto Espérate, espérate No solo lo choqué Si no, también me quitaron el auto Te llevaron el auto Espérate, tranquilo Lo mejor es que yo lo voy a apagar Oye, al menos eso ¿Quién lo va a apagar? ¿Tú lo vas a apagar? ¡Yo lo voy a apagar! Kiko, ¿me alcanzás el jamón cocido que está en la heladera, porfa? ¿Tanto tardás? ¡Ya va, ya va! Y cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás olvidarán? Ah, para, para yo Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna Y me tuvieron que sacar a la mala Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño Hola Hola, buen día ¿Deseas pedir algo? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí? ¿O no? No, no ¿Que cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá, la principal Y la otra que está allá Pero por dos lados puedes entrar No, no, no ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque Ayer me besé con mi... ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió un amochismo, un sándwich de jamón y queso No, eh Mira, tráeme una ensalada César ¿No me llamo César? No, no Que quiero una ensalada César ¿Me llamo Kiko? Mira, tráeme una papa con cheddar Ah, te recomiendo que la pidas con huevo frito ¡Táeme una papa con ch... ¡Mosso! Venga, por favor un ratito Sí, dígame ¿Qué se está tomando la chica que está ahí? La ensalada, que está pegada a la barra Ahí Te quiero invitar a algo Ya tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Ella se está tomando un whisky doble Sí Sello azul 40 años de antigüedad Ese trago aproximadamente está costando unos 700 dólares Ok ¿Me haces un sabor? Sí ¿Te llevas dos yeditos de mi parte, por favor? ¿Sí? Sí, cómo no Ahí le llevo Perdón por molestar No, no pasa nada Gracias Amigo, tengo una fiesta al cine, pero queda lejísimos Adivina quién se cumplió a su movilidad propia ¿Movilidad? No Ahí lo busco No ¿No está haciendo amiento? No, no te la puedo creer ¿Y por qué te tengo que dar todo mi sueldo yo, vos? ¿Eh? No, mamita Vos estás equivocada Yo trabajo para ganar mi plata Y vos para ganar tu plata, ¿ok? ¿Quién se tiene que porfar todos los días a su jefe? Yo ¿Quién se levanta temprano para ir al trabajo? Yo ¿Quién se tiene que aguantar todos los domingos a tu madre En vez de ir a jugar pelota con los pibes? Yo ¿Eh? ¿Por qué te tengo que dar mi sueldo yo, eh? No A ver, ¿qué hay? Mil pesos Con eso compras los útiles para los chicos Y el resto lo gastas para la comida del mes ¿Eh? Y no me estés obligando a hacer cosas que yo no quiero hacer Porque vos no sos mi mamá, ¿ok? ¿Así le dijo tu tío a su mujer? ¿Así le dijo mi tío a su esposa? Bueno, supongo que le habrás dado algún consejo ¿Yo? Que mil pesos es muy poco, mi amor Bueno, anda sacando Ah, sí Mira Esto Gástalo para la cena ¿Eh? Y si querés dólares también Ahí hay dólares Agarra todo Por eso sí nos llevamos bien Te amo Mami ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos Para que salga el licor? El buen cocinero le echa agua al ojo ¿Al ojo? ¡Va a salir excedente! Hola, padre Hija, contame ¿Cómo está? Eh, vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Eh, y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave María Quedó embarazada Eh, hija, eso no fue con un ave María ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabajamos acá Ya lo echamos Ah, claro Mami ¿Me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5 Sí, Peto ¿Qué hora es? Eh, faltan unos minutitos para las 5 Está bien Pero la hora exacta ¿Cuál es? Las 4 y 58 Ah, van a ser las 5 Mami ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta ¿Bailas un poquito para verte? Mira, anda a limpiar tu pieza y no jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar Pero sí me la podía imaginar bailando Y así serían los movimientos sensuales de mi mami Y hasta pude verla enojada de una manera más divertida Es que yo siempre hago todo Yo la hago, yo plancho, yo reino Todo lo hago yo Es de mamitas ustedes Cuando yo le falte, ahí me quiero ver Cuando yo me muera, ahí lo quiero ver Y hasta poder escanearla cuando me siento en peligro Vas a que no te voy a pegar Mami, tienes la chancla bajo el saco Dámela Lo que hice fue abrir la app de Vita Fui a Planillas Y elegí la de Grupo Cumbia Y así de ahí se bailaba mi mami Y para hablar del efecto de fuego Simplemente fui a efectos Y ahí seleccioné fill Ahí también encontré el efecto de green focus Para hablar del efecto de escáner a mi mami Increíble, ¿no? ¿Pan que habla? ¿Ven del pan que habla? ¿Cómo que pan que habla? Hey, muchacho Ven del pan que habla ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla Aparte están cadentitos Y salen 500 pesos A ver, dame uno Sí ¿Pan que habla? Hola Pan, ¿me escuchás? ¡Habla! ¿Qué es el pan que habla? Muchacho Vení, vení Ah, sos gracioso Este pan no habla Pero toca el pan y dígame cómo está Está duro Ahora tírenle un poco de agua ¿Y ahora cómo está? Está hablando ¿Lo que le dije? El pan está hablando Ah, pero sos Gordo Haceme un favor Anda a la tienda Y comprame dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Por favor ¿Dos qué? Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Ay, gorda ¿Por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así Y tráeme esa Porque las otras me dan alergia Bueno, apúntamelo Y voy No, no está difícil Dale, gorda Haceme un audio Haceme un audio No, anda Bueno, vamos de nuevo Dos toallas Buenas noches Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Bien, bien Voy pH balanceado Buenas Buenas noches No, buenas tardes Quiero Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Sí Bien Con alas o sin alas Doctor Buenas tardes Vengo porque en su puerta Hay un cartel Que dice que usted lo cura todo Y si no me cura Me regala mil dólares ¿Es cierto? Exacto Si no lo curo Yo le pago mil dólares En efectivo Pero si lo curo Me paga usted a mí Doscientos dólares Por la consulta Que beso Eh Vengo porque no me sabe la comida No tengo sabor Ni gusto a nada Ah, mira Acá tengo un tecito Este te va a ayudar A ver Estos son orines Soy el mejor Doscientos dólares De la consulta ¡Quistoso! Una hora después Doctor Sí Soy yo otra vez Eh, fíjese que perdí la memoria No me acuerdo de nada Uy, mal ahí Mira Tómate este tecito Que te va a... No, si esos son dos orines Que me acaban de dar ¿Es cierto? Soy el mejor Doscientos dólares más Por la consulta ¡Ay, maldito! Una hora después ¡Ay, doctor! Esto a ver sí Quedé ciego No veo nada No puedo ver Uy, eso sí que no lo puedo curar Tome sus mil dólares No, pero ese es un miserable dólar ¡Ay, soy el mejor! ¡Ay, qué tonto soy! Papi Gordi Esta pregunta es para ti A ver Dice ¿Cuáles son los gustos de tu papi? Según su edad Uy, hijo Esta información que te voy a dar Es comprobada por la NASA Agenda ¿Por la NASA? A ver Según la NASA A nosotros los hombres A los 20 años Nos gustan todas las mujeres A los 30 Nos gusta solo una Sí A los 40 Nos gustan todas Menos una Y a los 50 años No nos aguanta más que una Mi amor Vamos a hacer un juego ¿Dale? Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí ¿Segura? Bueno Salud Salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo Jode, hermano No me dejas ser quien soy Y no me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigí que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte Cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo Cámbiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella Por pura costumbre, hermano Toma ¡Pero! ¡Y no vuelvas! ¡Ey! ¿Qué onda, perdida? ¿Cómo andas? Tarde, ya estoy embarazada ¿Qué? Por hacerte de rogar Maldito bigote Ya perdiste el alimentar ¿Viste? ¡Qué hija de mil! Dale, pasa pack Tengo pack de Pampers ¡Mami! ¿Te estoy con buenas noticias? ¿Qué pasó, mi amor? No pasó Te doy